¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, qué pecamos San Antonio, caray! Todavía te tengo de cabeza. Bueno, pero es la fuerza y la costumbre, eso sí. Ahora, usted cumplió porque cumplió y eso sí. ¡Se lo acadezco en el alma, caray! Y todo será, pero nunca faltó su veladora, ¿cierto? Ya me varía, doña Dorisita. El vestido que está cosiendo le está quedando muy pismo. ¿El vestido? Ah, no. Es que encontré un retacito por ahí, ¿no, mija? Y dije, ay, hace tanto que no estreno. Sí, pero está como para fiesta. Sí, sí. Es que vienen las fiestas. Y entonces a una la pueden invitar en cualquier momento, ¿o no? Ah, no, sí, en eso sí tiene razón. Ve, usted va a ir a almorzar. ¿Dónde doña Bertica? ¿Yo? Sí, pero más tarde porque primero tengo que hacer una diligencia. Entonces después les caigo. Ah, bueno, entonces yo ya salgo porque tengo que ir a hablarlo después. Bueno, entonces salgamos juntas, hago una diligencia y me voy para allá. ¡Muah! 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 Sacio, ¿se recuerda que yo solo armé esta enramada el día que yo llegué en la tierra? Sí, socio. ¿Cómo no me voy a acordar si iba para dos años? Antes no estaba, ya estaba necesitando su reparación, corazón. Sí. Ay, no, el socio era lo más de serio, ¿no, socio? Ay, no, que se iba a imaginar que usted es un sinvergüenza y pícala el socio. No, tampoco es para tanto, socio. Más bien pícala su persona, espera, como para este lado, socio. Sí, a ver. Su persona que atraía medio entusiasmada a la pobre doña, a doña Dorisita, ¿no? No, niña, niña, no digas mentiras. ¡Muah! ¿Para qué? Pero yo sí notaba que no le era así indiferente. Pero rico el día que yo conocí a Rosalbita, el día que la vi por primera vez. ¡Buenas! Rosalbita. Y ese milagroso de Rosalbita fue, pues, esculpe la sincronización, ¿no? La estábamos mencionando precisamente a su persona y su acto, cuando no ahí mismo llega, oiga. Hablando mal, seguramente. Ay, no, impresionante de ti, Rosalbita. No, que estaba diciendo que el día que entró en el comedor que yo acababa de llegar de mi tierra. ¿Se recuerda? Ay, sí. Usted estaba almorzando con el maestro Chinche, ¿cierto? Sí, y Rosalbita tenía las mechitas así como más largas. ¿Cesio? Sí. ¿Qué, socio? ¿Por qué no deja el momento de vocabular para otro momento? Que es que ya estoy medio mamago en esta posición con las dejas, ¿sí? Ay, sí. Perdón, eso sí. Rosalbita, ¿y qué va a hacer? Pues voy a tratar de llamar a ver si por fin logro hablar con este señor. ¿Al señor Rocasio? Sí. Pero, cuidado, Rosalbita, porque qué, pero tengo una disponencia. Ay, 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 ay. Ay, cuidado, tibio. Bueno, para el equilibrio, socio. Que te gozó el ruro. No, Rosalbita, si usted me hubiera visto... ¿Andrés Patricio? ¿Andrés Patricio? ¿Andrés Patricio? ¿Andrés Patricio? Doris Patricio, caray, me quedé dormido. Ay, debes estar rendido, caray. Quién sabe hasta dónde te habrá tocado ir, ¿no? No, pues siempre me tocó andar un poco, pero no por asuntos de oficina. Ya tengo todos los papeles. Sí, yo también. Carajo me siento tan rara. Yo lo mismo. Me preocupa ponerte en una situación tan incómoda, pues todo como tan a escondida. No, no. Lo hace todo como más emocionante. Nunca creí que llegaras a ser tan comprensiva, Dorisita. Pues ya ves, ¿no? Y también comprendo que tu tía Magola haya querido para ti algo mejor. Ay, por favor, Dorisita. No vamos a comenzar con eso que me hace sentir muy incómodo. En fin. Ay, me olvidaba contarte. Como te parece que Rosalvita me pichoneó el vestido. Entonces yo tuve que decirle que era para hacer como si me invitaban a una fiesta, ¿no? Porque lo que me está quedando soñado. No, pues me imagino con esas manos de primor que tú tienes. Yo también fui a recobrir mi vestido. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué? El vestido. No me digas. Yo lo traía en un paquete. ¿No crees que está aquí, no? No, don Antonio. Mejores propuestas me han hecho. Lo que pasa es que el vestido está sin estrenar. A mí no me gusta el corte y me queda muy holgado. Si no, vea, la pinta, la pinta con que quedó es pero tremenda. Hasta luego. Perdón, señor, mire, le tengo una hebra preciosa para usted. Se la dejo barata. No, que va a olvidarse, hombre, a ver, tiene todo mal modo. No, no, pero ¿por qué, señor? Mire, usted va a quedar como un sol si la compra. Es que es inconcebible a lo que hemos llegado. Es que no pasaron dos minutos, Dorecita, en un abrir y cerrar de ojos. Claro, y nadie vio nada. A todo el mundo le importa un chorizo. Pero mira, ¿por qué no te calmas un momentico, sí, Andrés Patricio? Acuérdate de tu taquicardia. Lo que vale es tu salud. Sí, pero ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿De qué? A ver, cuéntame. Pues, sin vestido. Pero ¿y qué importa el vestido? Si por fin podremos realizar lo nuestro. Además, será mucho más romántico ir, estar allá y verte con el vestido con el que te conocí. Ah, el veintiúnico, sí. Es que yo no sé por qué me pasan a mí estas vainas. Una dificultad más que tenemos que vencer. Además, ¿no puedes tan manteco así con ese? Pues, te hace falta un contrato económico. Perdón Una dama como usted me imagino que tiene a quien hacerle un regalo bacano A su hermano A su señor padre Mire la fina hebra que le ofrezco sin compromiso Ahora que te di a ella lo que hay a hacer Si no hay palachango al caldo Mucho menos, mucho menos para hacer regalos Ah, divina dama, por el precio no se preocupe Si me permite lo podemos discutir a flor de labio Si me permite acompañarla, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se le debe, mi señora? No, pues ahí serán 10 pesos, señora gente Ah, caray ¿Cómo ha subido todo, no, mi señora? Ah, no, pues siquiera dejemos así, después me paga Ni más faltaba, mi señora No es correcto para un representante de la autoridad Aquí tiene, mi señora Gracias, y ya sabe que a sus órdenes De igual manera, mi señora, en lo que le pueda servir ¿Cómo se han portado los caballeritos aquellos? ¿Mi womitico y el maestro? Pues muy bien, muy bien Ah, ¿uno de ellos es hijo suyo? Sí, el monito El monito, ah, caray Eh, tiene cara de buena persona El otro sí, ay, Dios me libre, mi señora Bueno, hasta luegoito, mi señora Hasta luego, señora gente Ay, mira, señora gente, que el chivoto aquel hace ¿Usted otra vez? Ay, espérese un momento ¡Espérese, hombre! ¿Ya le sigo el seco? Buenas, doña Artico Aquí, mi hijita Ya se ve la risa Ah, pues, mi hija Se que venía un mugroso Para allá echándome carreti Y diciéndome pendejadas Y se vino hasta acá Y se atastase Y oye con el señor agente Y salía el carrerón Y el señor agente detrás ¿Tú eres, mi hijita? Sí, eso me sé Ay, tanto bueno Que estaba por aquí la autoridad Ay, venga, oye, y echa el chisme aquí Ahora, si es que está por ahí la amistad No, champán, ya que yo le sirvo Sí, está por aquí toda la cámara A ver, señorita Elvia Póngalo ahí Y narre los sucesos del día Ay, no, pues, imagínese que venía Un mugroso para allá echándome carreti Y se vino siguiendo hasta aquí ¿Y será que está por ahí todavía? No, no, yo le acompaño, socio Y quiere, yo, sí No, 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 mire, tranquilo, maestro Que ya se atastase allí con el señor agente Y salió un carrerón Y ya va a estar llegando por allá arriba Vamos, cerrate No escucho, si no que venga por aquí A tirárselas de mucho tumba locas Para que vea con quién se ha encontrado, ¿oyó? Ay, gracias, maestra Pero no es para tanto No, no, de nada, señorita Elvia Ay, ¿saben a quién me topé? Yo por allá arriba Por los lados del parque En una percolia, el macho No, no Al Pedro Infante Y Libertad Lamarque Ay, ¿cómo moriste? El coche es un sueño Ay, cuente, pues, Elvia Al botar pardito Ya, doña Doricita No me diga Ay, ve que tan bueno No, es que claro Le cuento que con esa recitada Que se me fue Al botar pardito De su propia inspiración Manojo de flores Y todo eso No, esa sí La debe tener esturulata No, lo mismo Mi padrecito Llegó todo romántico Llegó derechito Recitaría a mi amita Claro, es que a cualquiera Con unos besos así Se le arruga el corazón ¿Para qué? Ay, no Pero muy bueno Que ya estén bien Yo sí vi a doña Doricita Como muy extraña esta mañana Y se está haciendo Un vestido de fiesta Lo más soñado Ay ¿A qué tiene foforro? ¿Por allá la vista? No, pues, ella me dijo Que era por si acaso La invitaban a una novena Ah, ¿a la novena Con qué carrera? Buenas Ay, ¿qué hubo, doña Doricita? Se le iba haciendo como caos ¿No? Siga, siga Que ya le sirvo Gracias, doña Ética Buenas a todos Buenas, doña Doricita ¿Cómo están? Y eso, ¿por qué tan solitaria, doña Doricita? Si gustas compartir la mesa Con estos humildes servidores No, mil gracias Aquí estoy bien No quiero incomodarnos Y de veras Que así están más cómodos todos ¿Y qué es el horario de la vida, doctor? Que no se asoma hoy por aquí, ¿no? ¿Andrés Patricio? ¿Quién sabe? ¿De veras, no? Hoy no se ha dejado ver ¿Y será que vendrá a almorzar? Bueno, ya le sirvo, mi señora No, es que les estaba contando Del vestido tan divino Que se está haciendo, doña Doricita Un vestidito, una batolita Ahí, sencillita ¿Y es que su persona piensa Levantarse la bata Y oscurpa la expresión En las próximas festividades, o qué? ¿Yo? No Yo no tengo nada especial ¿Por qué? Es que como dicen Que el vestido que se está fabricando Es de lo más pomposo ¿Ah, es por eso? Ay, es que Rosalvita Es más exagerada Una batolita Ahí, sencillita Ahora le gusta el doctor Para que la saque a caseta A bailar bien sabroso Ay, mire Por favor No se pongan a fregar con eso Sí que después es para problemas Y con lo que yo me veo Últimamente con el doctor Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Permisito Yo los acompaño Por aquí Sígase, doctor Claro Bien, pues Póngalo ahí Gracias Qué pena incomodarlos Tranquilo, para nosotros Es un honor, doctor Gracias, mamá ¿Qué? ¿Y qué más? Ay, la misma barca, maestro Todo lo mismo Lo noto como aflanchado, doctor Es que no faltan los problemas, Rosalvita Ay, si figúrese tan de malas Que es que... Tan de malas el doctor Con tanto trabajo Que le sale a ratos Ay, tan de malas Que llegó el doctor Ya estaba yo preguntando Mil gracias, doña Bertica Ya le traigo su amercito, doctor Un poquito de sopa nomás Porque es que ya no tengo tiempo Ay, eso, deje las carreras Ya le traigo completo Y verá que al menos no suspiro ¿Qué es el afán, doctor? No, es que a veces se pone muy congestionada la oficina Y ahorita mismo tengo que salir para allá Bueno, yo los dejo Un permisito Ay, sí Porque tenemos que hacer muchísimo oficio en la casa ¿Cierto? No, mamita Por Dios Si usted no es ninguna esclava, mi amor Yo ya ordené todo Bien, puede comerse un buen rato Por acá, ¿sí? Ay, sí, Rosalbita Quédese un ratico y garlamos Socia Pero serán después de que acabemos de organizar la baña en las tejas, ¿no? Ahora, más bien, ¿por qué no vamos y la llevamos allá, doña Bertica A lavar todas las lasas, a recogerte ese montón de... Ay, sí Qué buena idea Caray, pobre, doña Bertica Siempre sola para todo el oficio En todo caso, yo los dejo Un permisito Un permisito, doña Bárez Esta niña Bueno, nosotros en todo caso Sí podemos echar cinco más de carreta Mientras retornamos a la rueda de labor ¿No le parece, mi doctor? Pues es... Es que yo no tengo mucho tiempo, pero... Pero bueno, será No, yo sí quiero echar un motocito antes de encararmarme allá Ay... Espera ¿Y ahora qué le pasa, amistad? Ay, no Es que estaba pensando Y yo nunca había visto a doña Bárezita tan rara Ay, pero si eso es la mera traga, su madre No le dije que yo los había visto por allá todas apercollados Y ahora aquí delante de nosotros ni se determinan Ay, pues eso es lo raro, Hermia Porque el doctor Partito tampoco es el mismo No, ya, pero sentados, mi doctor Sentados que hace rato no le trupimos a la conversa Sobre las vainas de la vida Ay, hay veces en que es mejor ni mencionarlas, maestro Niña, doctor, no oigas a cosa Una persona como usted, por ejemplo, que tiene trabajo fijo Y novia ¿No se quejan? No, 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 eso del trabajo ni tan fijo, maestro Esos puestos siempre tienen muchos vaivenes Correcto En cuanto a la vaina de la chanfa laboral Vaya y venga, puede ser por ahí Pero lo que dice el socio De la vaina de romance Uy, vilio, que ya es persona la tiene No, 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 en absoluto, maestro Todo ha quedado en una buena amistad cuando visitan, nada más Ay, como si no lo hubiera esto Con estos mesmos ojos que se han de tragar los gusanos Allá viene a parco y ya salió al parque, hola Pues eso es lo que está muy raro, mija Porque allá en el parque muy junticos Y aquí en el comedor casi ni se hablan Bueno, ahora sí que no puedo dilatar más la visita Porque apenas tengo tiempo de llegar a la oficina Hasta luego, maestro Hasta luego, mi doctor Y que se dejes ver con más calma yo ¿Cómo no, maestro? Cuando salga de problemas En la oficina Permiso, señorita Pues ya Más bien poco chismosito las patojas, ¿no? Mira, camina, más bien buscamos oficio allá adentro Camine por Silvia Permisito Socio ¿Sabe qué he notado? ¿Qué será, socio? Que la Rosalvita ya no quiere hablar conmigo en serio Socio, ¿y qué es esa escarbaera suya de querer hablar en serio? ¿Por qué no deja que las vainas sigan su mote propio, eh? Sí, pero ¿qué tal que agarre la moto esa y corre? ¿Y yo qué hago? Socio Pues el tiempo y mi Dios lo dirán Como dicen las señoras, socio ¿Para qué se pone pesimista? No, socio Pero es que a mí me entra la terrenera Porque fíjense que En Doña Doricita y el doctor Pardito, ¿no? Ya casi ni se hablan Ah, sí, pero en cambio no se diste cuenta Del chisme de la señorita del día Que dijo que los había pichoneado allá en el parque Que es que muy amacizados Sí, pero sí veo que en el comedor Ni siquiera se sentaron juntos Sí, pero sí vio que después salieron los dos de afán ¿Por eso? Hola, ¿será? Socio ¡Ale, gato en mochilao! ¿Usted cree, socio? Claro, socio Dejémosle tiempo al tiempo, socio Y más bien Trepémonos a arreglar esa olla Pero juguemos esta vez a que a esa persona le toque arriba ¿Usted cree que yo no? Mejor dicho, en mi tierra, eso yo me subía en las escaleras Correcto, socio En las escaleras yo me subía así Pero Niña, hola, socio Niña, miren esto ¿Eso qué es? Un joto, socio, mire Repucha, ¿y esa vaina? Dios dirá Y es que ante tales hallazgos No podemos presentarnos desnudos Quiero decir Desprovistos de todas las defensas necesarias Para enfrentar semejantes sorpresas El aparato psíquico del hombre está encargado del control De la regulación De las descargas de la energía instintiva La organización de la mente del adulto Y su funcionamiento Son el resultado de una larga evolución en el desarrollo paulatino a lo largo de los años de la infancia Me imagino que cuando vaya a ver a tía Magola Me va a preguntar por el vestido nuevo El aparato psíquico del hombre Se conforma de tres grupos de funciones A saber En ello En yo Y en Super yo Estás viendo Don Chinche Continuamos con Don Chinche Ya le colgué vestido en un gancho Yo creo que a su padrecito le va a quedar muy bueno Ay, amita Es que yo soy muy de buena Quisque encontrarme un vestido todo bonito Porque es que yo le voy a devolver la prenda a mi padrecito Ay, no Y yo creo que no es sino cogerle un poquitito al pantalón Y le va a quedar que ni mandaba hacer Porque lo que es a mi socio y a Miguelito no nos quedó bueno Ay, no Mijito Eso sí se va a ponerte lo más contento No es por nada Pero es mejor que las muchachas no sepan nada de esto Porque quién sabe con qué cuento salgan por ahí ¿Qué estás haciendo? Me extraña, amita O sea, me extraña de una vez la digo Que usted piensa que Rosalvita es una de esas mujeres que hablan por hablar ¿Estás tratando de ensinuar que después le habla la señorita Elvia? ¿Qué? Pues hasta razón tendrán Me pucha, ¿por qué será que parece que tuviera azúcar en la jeta, no, hola? Ay, ahí viene mi hijo Ay, qué que usted, mijito Al fin le pude pagar las prendas a mi padrecito Buenas Iba cogiendo la tarde ¿Cómo le fue, mijito? Bien, mija Solo que con los trancones de tráfico casi no puedo ni andar Mijito Dígale a su padrecito Bueno, le digo a mi padrecito Padrecito, ¿usted se acuerda que me prestaba las prendas para que yo saliera a la calle? Claro que sí me acuerdo, mijo Pero eso ya ni préstamo será Porque con los trajinadas que están No, 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 no Úselas todo lo que quieran No, padrecito, no es eso Es que mejor dicho ¿Cómo le dijera yo? No, es que mejor dicho Va de mijito allá a la cova Que allá en un gancho de ropa está colgada una cosita ¿Una cosa colgada en un gancho de ropa? ¿Y eso qué será? ¿Qué tal que de pronto sea, por ejemplo, mente, ropa? Comenta, es un bono, ¿no? Esa opción Casi se lo dice No adivina, padrecito Bueno, yo voy a ver qué es Porque no estoy para adivinanzas ahora Pues casi que la embarra, no es opción ¿Por qué se hace así apenas de ahí una pistica? No, no es cierto Porque tenemos que esperar A que mi hijito sepa lo que mi hijito le trajo Hola, ¿y esta vaina? ¿Porque se bajaron la lotería o qué? No, padrecito, después la encontramos ¿Porque es el sarco, mi hijito? Para ver cómo le queda Esto como que el disjunto era más grande, Oli Sí, pero esa sí fue la única talla que pudo encontrar el socio No, y se le puede mandar coger Sí, man, que sea medio metro ¿Eh? ¿Y qué son estas elegancias? Bueno, la verdad es que, francamente Yo no me siento muy alegante que digamos ¡Ah, no, padrecito! Van a crear el remojo Bueno, yo quiero saber qué es lo que pasa Para que me hubiesen hecho este regalo, Oli Bueno, padrecito, mire, yo voy a contar Es que yo siempre pensé en devolverle las prendas, ¿no? Y me puse a ahorrar poquito a poco Y me ponía yo a pensar No, ya, las prendas ¡Ponle ahí! ¿Y esta vaina qué es? Doctor Andrés Patricio Pardo de Brigar ¿Qué? Esto es una factura de compra de un vestido del doctor Pardito, Oli ¡Ay! ¡Eso qué fue, mijito! ¿Cómo así? Por dicho, el que va a estrenar es el doctor Pardito Oiga, ¿y esa vaina por qué tenía que esconder el vestido en el chalé allá sobre el tejado? Bueno, yo quiero que me expliquen qué es la bolera ¿Qué es lo que pasa aquí, Oli? ¿Ve? ¿Y doña Dorisita también se va a poner a estrenar? ¡Ay, no! Si se está haciendo un vestido de la más de bonito ¡Sí! Momentico Momentico, ¿a sus personas no se les hace como muy raro todo esto? Buenas a todos ¡Ay, mi vestido de matri... Mi vestido de... Dorisita se va a poner dichosa Mejor dicho... Bueno, francamente no sé qué es lo que pasa ¿Andrés Patricio? ¿Andrés Patricio? ¿Andrés Patricio? Dorisita Ay, caray, me quedé dormido Ay, debes de estar rendido, caray ¿Quién sabe hasta dónde te habrá tocado ir, no? No, pues siempre me tocó andar un poco Pero no por asuntos de oficina Ya tengo todos los papeles Sí, yo también Me siento tan rara Yo lo mismo Me preocupa ponerte en una situación tan incómoda Pues todo como tan a escondidas No, no Él lo hace todo como más emocionante Nunca creí que llegaras a ser tan comprensiva Pues ya ves, ¿no? Y también comprendo que... Sí, pero está como para fiesta Sí, sí Es que vienen las fiestas Y entonces alguna la puede invitar en cualquier momento ¿O no? Ah, no, sí, en eso sí tiene razón Ve, usted va a ir a almorzar ¿Dónde doña Bertica? ¿Yo? Sí Pero más tarde Porque primero tengo que hacer una diligencia Entonces después les caigo Ah, bueno, entonces yo ya salgo Porque tengo que ir a hablarlo después Bueno, entonces salgamos juntas Hago una diligencia y me voy para allá ¡Muah! 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 Por favor! ¡Muah! Mar 21 Sacio, ¿se recuerda que yo solo armé esta enramada el día que yo llegué a la tierra? Sí, socio. ¿Cómo no me voy a acordar si iba para dos años? Antes no estaba, ya estaba necesitando su reparación, corazón. Sí. Ay, no, el socio era lo más de serio, ¿no, socio? Ay, no, que se iba a imaginar que usted es un sinvergüenza y pícaro el socio. No, tampoco es para tanto, socio. Más bien pícaro su persona, espera, ¿cómo para este lado, socio? Sí, a ver. Su persona que atraía medio entusiasmada a la pobre doña, a doña Dorisita, ¿no? No, niña, niña, no digas mentiras. Buah, ¿pa' qué? Pero yo sí notaba que no le era así indiferente. Pero rico el día que yo conocí a Rosalvita, el día que la vi por primera vez. Buenas. Rosalvita. Y ese milagrado de Rosalvita fue, pues, escúlpela sincronización. ¡Ay, Dios! Ay, qué pecado, San Antonieto, caray. Todavía te tengo de cabeza. Bueno, pero es la fuerza de la costumbre, eso sí. Ahora, usted cumplió porque cumplió y eso sí. Se lo acabezco en el alma, caray. Y todo será, pero nunca faltó su veladora, ¿cierto? A ver, María, doña Dorisita, el vestido que está cosiendo le está quedando muy pispo. ¿El vestido? Ah, no. Es que encontré un rotacito por ahí, ¿no, mija? Y dije, ay, hace tanto que no es trinco. ¿De acción, no? La estábamos mencionando precisamente a su persona y su acto no ahí mismo llega, oye. Hablando mal, seguramente. Ay, no. Impresionante de ti, Rosalvita. No, que está diciendo que el día que entró en el comedor que yo acababa de llegar de mi tierra. ¿Se recuerda? Ay, sí. Eh, usted estaba almorzando con el maestro Chinche, ¿cierto? Sí, y Rosalvita tenía las mechitas así como más largas. ¿Secio? Sí. ¿Qué, socio? ¿Por qué no deja el momento de bocador para otro momento? Que es que ya estoy medio mamago en esta posición con las dejas, ¿sí? Ay, sí. Perdona, socio. A ver, Rosalvita, ¿y qué va a hacer? Pues voy a tratar de llamar a ver si por fin logro hablar con este señor. ¿Al señor Rocasio? Sí. Pero, cuidado, Rosalvita, porque qué, porque tengo una disponencia, ¿ves qué? Ay, 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 ay. Cuidado, tibio. Bueno, para el equilibrio, socio. Que tengo un rudo. No, Rosalvita, si usted me hubiera visto...